Por tu luz, por tu sol Por el aire y por el viento Y San Lorenzo está dentro de mi pensamiento Y San Lorenzo está dentro de mi pensamiento Tiene mi corazón con sus perfumes en sancha Y en el huerto feliz del verde carica cancha Y en el huerto feliz del verde carica cancha En el valle de Esmeralda tuve un querer Sufro por volverte a ver Sufro por volverte a ver Y en el huerto feliz del verde carica cancha Por tu luz, por tu sol Por el aire y por el viento Y San Lorenzo está dentro de mi pensamiento Y San Lorenzo está dentro de mi pensamiento Tiene mi corazón con sus perfumes en sancha Y en el huerto feliz del verde carica cancha En el valle de Esmeralda tuve un querer Y San Lorenzo está dentro de mi pensamiento Y San Lorenzo está dentro de mi pensamiento Y San Lorenzo está dentro de mi pensamiento Y San Lorenzo está dentro de mi pensamiento